Pregunta Alejandro Carrero de Café Deportivo No era un cambio táctico, sino que aprovechábamos muy bien nosotros en el primer tiempo Trabajo defensivo del bloque bastante importante ¿Se puede decir que el resultado que obtuvieron en el día de hoy? No permitir líneas de pases, se equivocaba mucho Junior en esos pases internos y recuperábamos y salíamos rápido en esa transición Tuvimos varias posibilidades de gol, no se lograron Me faltó más tranquilidad en la definición en ese sentido El segundo tiempo yo creo que empieza bien Quindigo Porque tenemos la pelota mucho, entra Carlos a hacer sociedades con Roy En punta perdemos también a Filigrana porque estaba adolorido muscularmente y hubo que cambiarlo, es otro juego el de España que el de Filigrana Mantuvimos bien esa zona, jugamos durante bastante tiempo Casi todo más sobre campo de Junior Pero en los últimos minutos la emotividad de un lado La emotividad también de nuestro equipo Se retrocedió como decía Valanta No había líneas claras para pasar por el medio Y se termina el pelotazo, la media distancia Respondió muy bien nuestro arqueo, respondió bien la defensa en ese sentido Yo por eso digo, califico de emotivo el partido Más allá de las opciones que pudo haber Profe, pregunta Fabián Marín Torres de Sky Blue Sports La preguntaba elegida para ambos Buenas noches Profe, buenas noches Harold Un partido difícil para el Deporte Skindío Y más con la presión del descenso ¿Cómo está el equipo después de este partido? Y con mirar a las fechas restantes que le quedan al equipo Que si son sí o sí finales Mira, yo acostumbré al grupo a mirar sin contar monedas Sino con el día a día, las posibilidades Repartí el torneo en cinco fases de cuatro partidos En sumatorias posibles Y así hemos ido Porque no podés meterle más ingredientes negativos ¿Cierto? Ya pensando que es un torneo atípico No hay fair play Porque si hubiese fair play Nosotros no tendríamos problemas en cuanto al puntaje En lo que es mantenerse o el descenso Creo que es por reglamento Bueno, hay que aceptarlo Y el equipo ha sabido absorber ese tema Terminaron muy desgastados La cancha estaba muy pesada Mucho desgaste El partido ya hace el próximo lunes Vamos a hacer lo imposible Por recuperar los bienes a los jugadores En alimentación, descanso Y concentración En eso contamos con toda la logística y el apoyo Bueno, ya empezar a mirar Santa Fe Cómo va a estar Ver qué jugadores tenemos activos Usted sabe que también Las lesiones han influido En determinada manera En distintas posiciones del equipo Bueno, la verdad que no era lo que queríamos Queríamos los tres puntos Vinimos mentalizados en los tres puntos Que es lo que más nos gusta Y lo que nos pone una mejor posición en la tabla Pero bueno, con el gobierno Encontramos una situación diferente En la cancha El rival Supo Hacer su juego De la manera como lo hizo Pero hay que darle su valor a este punto Yo creo que nosotros mismos Le podemos dar el valor Más a este punto Si el lunes en la casa Que vamos a hacer Vamos a lograr Tres puntos Que vamos a ir a luchar Y esto es como es cada fecha a fecha Y vamos a ir a luchar Y vamos hasta el final Porque tenemos la convicción Y estamos mentalizados Que nos vamos a quedar en la primera categoría Y esa es la mentalidad Y vamos hasta el final Y esa es la mentalidad Que tienen cada uno de mis compañeros Y vamos hasta el final Esa es la verdad Y vamos hasta el final Y a luchar cada partido A muerte Y por siempre Por los tres puntos